Hola, amigos, antes que nada, díganos si se nos ve y se nos escucha bien, así le damos, me voy a conectar con mi computadora y voy a poder leer el chat, acá se los ve, mientras tanto tomamos lista, a ver quién está con nosotros, Juan Miguel Sánchez Amat, Dani Agamírez, Daniel Gómez, José, Damasko Pérez, Oscar Mora, Carolina Fernández, Noel Maffer, José Cabrera desde New York, Gabi Flores, Víctor Galo, Presente, Blemler, Presente, María Elizabeth, Presente, Rogelio Caicedo, Presente, Oscar Mora, Presente, Jan Silevy, Presente, Germán Galindo, Presente, Leonidas Villatoro, Presente, Sandra García, Presente, José Aguirre, Presente, bueno, ahí está, se nos ve y nos escucha, después vamos a seguir tomando lista, Shalom amigos, gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a ustedes, pero más gracias a Jimena, que nos da el honor y viene aquí, estuvo aquí, está aquí con nosotros, se ve y se escucha bien, gracias Yansi, y también hay que darle gracias a Meir, estamos en Jerusalén, en Jerusalén, en la casa de Meir, yo creo que ya tengo una habitación propia aquí, lo que pasa que nos es cómodo y nos sentimos como en casa, les quiero decir, no sé, así a pura curiosidad, de que Meir nos dejó la llave de su casa y estamos solos, un divino, gracias Yansi. Y hasta dejó guardar mis cosas del súper en su casa, así que muchas gracias. Para dar una introducción, estamos con una chica, una joven, que se llama Jimena Orozco, que solo para decirles, yo le pregunté para conocerla, en realidad nos conocimos hoy, pero estuvimos combinando esta entrevista mucho tiempo, hablando por teléfono, y hay algo que a mí me encantó de lo que me dijo Jimena, de todo lo que tiene para contarnos, yo voy a usar solo un poquito de su tiempo, después se lo voy a dar para Jimena, pero le dije, ¿qué sentís con haber dejado la actuación, con haber renunciado a las series de televisión, a la actuación? Y ella me dijo que para nada, que ella no renunció. Oscar Mora, muchas gracias, te damos la bienvenida, Bip, bueno, gracias. Bienvenida. Y eso fue lo que a mí me encantó de Jimena, una persona con personalidad, que sabe lo que quiere, y dije, esta chica va a triunfar en la vida, como ya triunfó antes, ahora en el próximo camino. Dos cositas más quiero decir, la primera, que mañana voy a hacer un video en Tel Aviv, ¿se acuerdan que la semana pasada estuve en el Yuc, en el Mercado Levinsky, y no había gente? Filmé tiendas, mañana voy a ir con Nira, a las 2 o 3 de la tarde, antes de que empiece el Shabbat, por supuesto, para que vean la gente de Tel Aviv y cómo es ese mercado lleno de gente, que, ¿sabes qué? El Mercado Levinsky, la calle, son 5 cuadras, que están consideradas número 15 en todo el mundo, como la más cool de todo el mundo. Sí, sí, las 15, más que cualquier otra calle. Y lo último que voy a decir, antes de que empecemos, mientras sigue entrando gente, después vamos a tomar lista, es de que esta camisa con botones que luzco, miren qué linda, blanca, planchada, es un regalo de René Corado. René, te agradezco muchísimo, ya te agradecí por WhatsApp, pero bueno, gracias por la ropa, me gusta. Esos, Mirta Legrán, que muestra quién le trae la ropa. Mirta Legrán, ¿cómo conocen Mirta Legrán? Porque yo la veía en internet. ¡Guau! Mirta Legrán era una persona que hacía, cuando yo era bebé, mi abuelo la veía, me parece, sí. Hacía programas almorzando y antes de entrar decía, bueno, este larito, este, bueno. Sí, algo polémico, qué mala que eres. Hola. ¡Hola, Jimena! ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, gracias a ti. La gente te sigue mandando saludos, nos siguen viendo, siéntete cómoda. Y yo, la gente te hace un montón de preguntas, hay acá, como 30 preguntas que yo seleccioné. Algunas quizás te incomoden, si hay alguna que no quieres responder, di paso y no la respondes. Pero, intenta así responder. Sí, sí, perfecto. ¿Te parece? ¿Quieres decirles algo a la audiencia antes de empezar? Acá estamos... Eso, solo que gracias por dejarnos platicar con tu público, estoy emocionada por las preguntas, así que vamos a empezar. Sí, mira, hay mucha gente de Panamá. Ah, saludos, saludos a todos. Justo estoy viviendo con mi Yutafa de Panamá. ¿Qué es Yutafa? Roommate, sí. La que vive contigo, aunque ya está con el hebreo, una israelí más. Ok, amigos, vamos a tomar lista seis personas y empezamos. Demar Rodríguez Milet. Presente. Rogelio Caicedo Arrolio. Presente. Damián Espino de México. Presente. Luciana González. Presente. Oscar Mora. Presente. Bueno, después seguimos tomando lista. Muy bien. ¿Lista? Lista. Hay una chica que se llama Josefina Lupo. Ok. Que te pregunta, supongo que tú tienes, que tú te sientes judía, pero ¿quién te rodea? ¿Te hace sentir lo mismo o siempre está el asterisco? ¿Entiendes la pregunta? Sí, sí, entendí. Wow, está buena la pregunta, me gusta. Mira, no sé si saben, primero hay que entrar un poco en contexto. Yo hice conversión al judaísmo. Entonces, bueno, antes de que yo hiciera la conversión, como que la que me ponía ese asterisco era yo en mi cabeza. Como que decía, bueno, tipo, o sea, todavía no eres judía. Entonces, porque era cierto, tipo, todavía no, a veces la gente se olvidaba y me decía como que, ay, tú has la abraja de esto, tipo, en Shabbat. ¿Qué es la abraja? Tú has la bendición del pan de Shabbat. Y yo decía, ay, me encantaría, pero no los voy a sacar de Jova, de obligación. Y la gente me decía, ay, me había olvidado, es verdad, es que todavía no hiciste conversión. Entonces, creo que el asterisco me lo ponía más yo, pero es porque todavía no había hecho la conversión. Y desde que hice la conversión es como que ya estoy tranquila y nunca nadie me ha hecho sentir como que no soy judía porque, bueno, ya tengo mi papel y nadie me puede decir que no, que no soy. Así que está bien. Ok. Yo, ¿sabes qué? Pocas veces lloré en la vida, pocas veces lloré por tristeza y pocas veces lloré por emoción. Pero una de las pocas veces tuve el honor, tuve el orgullo de estar presente cuando a una madre y dos hijas les confirman de que son aceptadas como judías, la conversión terminó y le hacen hacer, hicieron un acto, una especie de juramento, hicieron que se comprometen a guardar las leyes de la Torah, las leyes de los rabinos, a comportarse, a aceptar las tradiciones judías y termina el juramento y viene desde atrás una persona ortodoxa, religiosa, judía, que les da un abrazo a las tres. Ah, ¿en serio? Wow. Mis lágrimas, yo no podía llorar y digo, ¿por qué lloran? ¿Por qué se emocionan? O sea, están viviendo el judaísmo con todas las restricciones, con todas las prohibiciones, con todas... Pero bueno, es una elección y ese fue uno de los momentos. Hay otra persona que se llama Hilo, que pregunta, ¿qué te hizo aceptar el reto de Sergio sabiendo que miles de personas verán esta entrevista? Bueno, la verdad, desde que él me escribió me pareció genial y tenía como muy buena onda, entonces dije, sí, ¿por qué no? Y vi un poco sus videos y me pareció interesante, así que dije, amámoslo, sí. Pero lo hiciste por la audiencia, no por mí. Eh, con las dos cosas, digo... No, supongo que la pregunta está más como que en el lugar en el que estás ahora, una persona judía religiosa, exponerte hacia miles de personas, yo creo que en eso está centrada la pregunta, supongo, digamos. Mira, yo creo que algo muy importante para mí es hacer Kiddush Hashem, o sea, todo lo que pueda hacer y explicar a la gente como la realidad, porque hay muchísimos mitos sobre judaísmo y eso, entonces todo lo que me lleve a explicar a la gente todas las dudas que tengan y sacar como esos mitos de la cabeza, lo voy a hacer con gusto. Qué bueno, excelente, me encantó. Carolina Gales hizo una pregunta, todas las personas que conozco que se han convertido han cambiado también su nombre. ¿Qué hay con el tuyo? ¿Cuál te gustaría adoptar en caso de que quieras cambiarlo? No me digas que no son buenas preguntas. Está bueno, mira, yo escogí el nombre Hanna. ¿Hanna? Hanna. Samuel, que linda lección. Y bueno, entonces pregunté al rabino principal de donde yo estaba estudiando, que qué nombre pensaba que me quedaba bien. Mucha gente me había dicho antes Hanna. Entonces yo decía como, no sé, me gusta porque es parecido a Jimena, Hanna, como algo así. La historia de Hanna me gusta mucho, pero como que sentí algo como, no sé. Entonces fui y le pregunté a él qué nombre y me dijo, bueno, dame cinco nombres que te gusten. Le di cinco y me dijo, Hanna Matimrach. O sea, Hanna te queda bien. Así que bueno, escogí Hanna y sí, me siento identificada con eso. ¿Tiene algún significado gematria, cómo se dice? La gematria de Hanna no sé, pero en la parasha de mi cumpleaños está insinuado el nombre de Hanna. Entonces, sí, fue un descubrimiento porque en mi cumpleaños leyeron un rap que se dedica a leer la parasha, la leí yo en mi cumpleaños que fue hace poquito y me dijo, ah, justo Hanna tu nombre está insinuado acá, así que genial. ¿Cuándo cumples en hebreo? El 24 de Tamuz recién. ¿Ahora? Matad Masa y es mi parasha. ¿Esta semana? ¿Cuándo cumples años? O sea, cumplí el domingo. ¿Mase? ¿No? Sí. ¡Vay! Riga, ¿los religiosos festejan cumpleaños según el calendario hebreo? Sí, según el calendario hebreo. ¡Wow! Ok, qué lindo. Sí. Ok. Entonces lo vas a cambiar, ¿no entendí? Tengo, por ejemplo, en Instagram me puse Hanna en hebreo y Jimena en español. Y cuando tenga Teodat Seud, o sea, la indifercación de Israel... ¿Es una obligación, no? No, no. Es optativo. Si quieres, pero creo que tiene congruencia con todo porque estás cambiando tu vida y todo eso, entonces agregarte un nombre me parece que es también especial y también, bueno, no sé si tú crees en las cosas, pero yo sí que te entran una nueva Neshamá cuando haces conversión, una nueva alma. Así que también por eso decidí agregarme un nombre porque, pues, mi alma es nueva. Qué lindo, qué lindo lo que dijiste. No, no sabía que me encantó lo que dijiste. Cuando haces la conversión te entra una nueva alma. Sí, ah, sí. Ok. Les dije, les dije, les dije. Ok. Patti Radowski Fuentes pregunta, cuando eras católica, ella quizás te conoce de antes, cuando eras católica creías en Yeshua a Mashiach y luego al abrazar el judaísmo. ¿Cuál es tu convicción acerca de Yeshua a Mashiach? Ella, por lo visto, no es judía. Bueno, cuando, o sea, en el mundo que yo crecí así, nunca escuché la palabra Mashiach o algo como parecido. Mashiach es Mesías, perdón. Ah, entonces, o sea, yo como que nunca entendí el concepto de Mesías, solo decían como que George K. vino a salvar y estas cosas, ¿no? Pero como que nunca lo entendí al 100% y como que no creía. Por ejemplo, mi papá siempre, mi hermana y a mí nos dijo como que no recen como a las estatuas, tipo piensen como que Dios solamente. Entonces, mi mamá nunca fue como que así. Y eso, como que en mi cabeza nunca estuvo como que, bueno, este hombre es el de Mashiach. Así que, no, Maruj Hashem como que nunca estuvo en mi cabeza. Y bueno, ahora, siendo judía, pues no, claro que no, o sea, para mí no significa nada. ¿Te incomoda la pregunta? No, no me incomoda, está bien. Ok, me gusta que respondas. Patricia Ramírez. Ok. Muchas mujeres preguntan. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Israel? Llevo, mira, llegué en enero, así que un año y medio. O sea, enero del año... Un año y medio, ok, vamos a ver. Un año y medio en Israel, ok. ¿Dónde vives ahora? ¿En Jerusalén? En Jerusalén, mira. Muy bien, sí, yo les conté eso a la gente. Perdón, yo hago las preguntas que la gente hace. Quizás te suenen cómicas o raras, pero es porque la gente quiere saber y porque no sabe, no es de maldad o algo. Eduardo Galliego pregunta si vives en un convento. No, no te rías. No, está bien, va a explicar. No sabe, no sabe. Justamente estás para esto. Obvio, con todo el gusto les explico. El convento es para gente católica. Bueno, yo ahora soy judía, entonces en los conventos viven monjas, en el judaísmo no de monjas. Así que no, no vivo en un convento. Donde vivía era en una midrashah, que una midrashah es un lugar para estudios de Torah de mujeres y para estudios de Torah de hombres se llama yeshiva. Entonces yo vivía en una midrashah, que lo que hacíamos era estudiar Torah. Ah, ok, o sea, es un convento hebreo, digamos. No, porque las monjas estudian para dedicarse a ser monjas, ¿no? Y yo solamente estaba estudiando porque, o sea, quería estudiar. Y no era una, o sea, no es un lugar que solo van chicas para hacer conversión, sino todo, o sea, cualquier judío religioso que quiera puede ir a estudiar Torah. No necesitas como dedicarte a eso, ¿entiendes? Es como que te das un tiempo de tu vida y estudias Torah algunos meses o lo que tú quieras. Así que, eso. Ok. Mónica MR pregunta, ¿qué edad tienes? Tengo 24. ¿Estás casada? No, no estoy casada. ¿Hijos? Tampoco, tampoco. Preguntan, no te conocemos, o sea, estamos aquí, Angelic Medna. Ok. Pregunta si te sientes cómoda estando sola con Sergio. Tengo entendido que está prohibido. Tienes que decir lo que pasó, ¿eh? Bueno, lo que está prohibido es estar en Ijud. ¿Qué es Ijud? Ijud es, no sé cómo se traduce. Solos. Ajá. Solos. En un lugar cerrado. Entonces, nosotros tenemos la ventana abierta y la puerta abierta y es un lugar donde pasa gente. Entonces, no se considera Ijud, así que no está prohibido lo que estamos haciendo. Y, no, Sergio no me da miedo, tipo, no es que me dé miedo él, pero bueno, no estamos en Ijud. Yo, de mi lado, desde mi punto de vista, quiero aclarar de que nosotros, como seculares o como laicos, reconocemos a las personas como Jimena, a la gente religiosa, si están cubiertas de cabeza, realmente por cómo están vestidos, se visten recatadamente. Y muchas veces me pasa a mí que yo llamo el ascensor de mi casa, por ejemplo, y cuando viene el ascensor con una chica religiosa, hay dos posibilidades. O de que yo no entre, o de que ella salga. La ley dice que si ella está dentro del ascensor, yo tengo que respetar los modales y esperar afuera, porque en el momento de que yo entre, entonces ella va a salir. Lo mismo cuando uno sube a un bus, a un bus, ¿cómo se dice? A un bus, también. Es preferible no sentarse uno al lado de otro, en el avión incluso, lo mismo. Y nosotros así convivimos y nos respetamos. Jimena me respeta a mí y yo la respeto a ella. Esto que hizo hoy a mí no me sorprendió porque me pasa también en el trabajo. En mi trabajo hay gente religiosa, mujeres casadas religiosas, y cuando yo las llamo a una reunión, sé que la puerta no puede estar cerrada herméticamente, se deja un poquito abierto y esa es la señal y todo es bien. Sergio es como un papá. ¿Cómo como un papá? Soy un papá y un abuelo, Jansi. Disculpen, ¿están en la casa de Meir? Sí, sí, estamos, se la robamos. Va a ser muy gracioso porque no lo tengo. Nos dejó las llaves y se fue. A partir, hay dos vídeos que me preguntan cosas de judaísmo, el de Meir y el tuyo, y los dos van a ser con el mismo fondo, así que... Ah, ok, vamos a cambiar un poco, bueno, sí. No, pero, es verdad. Si me preguntan si estamos en el mismo lugar. Muy bien. Quizás Meir nos está viendo. Saludos. Meir, no vuelvas, tenemos para rato. Ok, Julia Antunes. Ok. ¿Qué te motivó a mudar tu vida a la religión judía? Eh, wow, interesante pregunta. Puedes responder con la sonrisa también. Y listo. Eh, wow, qué me mudó. Mira, no fue como una sola cosa, sino varias cosas que me fueron pasando en la vida y que dije como, esto es lo que quiero. Y mientras más estudiaba, más me convencía de que quería ser judía. Entonces, lo primero que pasó así como en mi vida, puntualmente, fue que vi un video en YouTube, justamente, que decía ¿Cómo es el feliz? Era de Rabi Yonatan de Galet, de Breslem. Y entonces... ¿Brasilero, no? Eh, no, él es israelí, pero habla español por alguna razón. Entonces, él decía como que ayer nos entregó la Torah, y si nosotros cumplimos las mitzvot, o si la gente hace las siete en el mitzvot de Noach, igual podemos tener tipo, olamavá, y que la Torah es perfecta, y que si seguimos esto, como que... Hablas más hebreo que algún israelí. Olamavá es el mundo venidero, mitzvah es precepto, o que les damos una clase en hebreo y listo. Perdón, sí, perdón. Ok, él se dice que fue en español. Entonces, el hombre decía, el rabino, perdón, decía que si cumplimos todos los preceptos, vamos a tener una vida feliz y perfecta. Entonces, dije, wow, yo quiero eso. Así que, compré un Tanaj, que son los, el compendio de cinco libros de la Torah, y empecé a estudiar sola, y mientras más estudiaba, como que dije, wow, esto es lo que quiero, las siete preceptos de Noach, no, 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 no... ¿Agarraste un Tanaj, una Biblia, y te pusiste a leer sola? Sí, en español. ¿Entre serie de televisión y serie de televisión? No, en mi casa, como que me tomé el tiempo para empezar a leer, y dije, esto me hace demasiado sentido, sentí como una conexión especial, y bueno, después de eso fue que busqué una sinagoga cerca de mi casa, y hablé con un rabo por primera vez, y todo eso, y bueno, esas fueron como series de cosas que me hicieron decidir cambiar mi vida. Ok, Ceci Campos, la pregunta la estoy leyendo, Jimena Cervantes también, están a continuación, no sean spoiler, estoy leyendo el chat en una computadora, porque, bueno, no importa, las vamos a hacer esas preguntas, si tenemos tiempo, porque ahora veo que tenemos una pregunta que es como un libro, presta atención. Miguel Básquez, supongo. Ok, él pregunta, al ser prosélita, debe dejar su vida pasada atrás, y debe ver solo hacia su presente y futuro como judía, sin embargo, al continuar con sus redes sociales, y tener en contacto con gente de su pasado, ¿no le parece a ella, o sea, a ti, una contradicción? ¿Estarías dispuesta a dejar por siempre tu pasado atrás? Ok, al principio... Qué linda pregunta. Sí, está linda. Al ser prosélita, los judíos no somos prosélitistas, primero. Bueno, mira, yo siento que el pasado que tuve me ha ayudado a ser la persona que soy ahora, ahora, entonces, no creo que la forma correcta sea como el eliminar... Y hay gente que lo hace así, lo respeto, como que se convierten y dicen, bueno, voy a borrar mi pasado, es más, ni siquiera voy a decir que me convertí, tipo, si me preguntan, digo, ¿cómo qué hice teshuva? No sé qué. A mí no me parece que eso sea lo correcto, porque siento que mi pasado tal vez puede inspirar a alguien que está perdido por ahí y quiere encontrar judaísmo, o que también le interesaría hacer conversión. Siento que podría inspirar como en alguna parte a alguien, también, entonces, si borro mi pasado y dejo de hacer las... O sea, si borro como el pasado, sería como... Estoy borrando parte de mi historia, entonces no creo que sea bueno para mí. Y bueno, las cosas que hacía antes no las sigo haciendo, o sea, por ejemplo, las redes sociales las hago, pero diferente, o sea, como, por ejemplo, las fotos que subí a Instagram, pues ahora, como ven, tipo, salgo vestida recatada. No es que en algún momento salí como que así, wow, pero bueno, como que sí, diferente, y ahora pues sí, como que con la ley de Zimut, de recato. Entonces, eso las voy a hacer y voy a seguir haciendo redes sociales, y también como comentaba, voy a seguir, si encuentro algo de actuación, que vaya conforme a mis creencias, con Zimut y con... La próxima estrella de Schiesel. De Schiesel. Bueno, si encuentro algo así, lo seguiré haciendo, porque también siento que es el don con el que nací, y uno no puede renunciar a eso que nació, porque es como que estás haciendo que una parte de tu alma, como que no haga su función que tenía en el mundo. Entonces, bueno, si encuentro enfocar lo que a mí me gusta, junto con el don con el que nací, que siento que es la actuación, bueno, excelente, lo haré. Sí. Admirado, admirado. Por los que están entrando ahora a la transmisión, estamos con Jimena Orozco. Ella es nacida en México, tiene 24 años, y una persona que trabajó toda su vida en televisión, en series, en películas, en publicidades, en comerciales. Es muy conocida en México, aunque ella no lo diga. ¿En México o un poco más, las series eran más para Latinoamérica? Sí, en general, mira, no es cierto que soy muy famosa, no soy muy conocida, pero sí en algunos lugares donde pasaban la serie, en la Rosa de Guadalupe, tipo Colombia, México, y Venezuela, y todos los lugares. Alguien escribió, hay una actriz en Argentina, que se llama Andrea del Boca, que desde que tiene 3 o 4 años, era actriz y lloraba, y se compró los... Dicen que tú le recuerdas mucho a ella, parece que te vio. Y otra de las cosas que quiero decir antes de avanzar, ¿cómo se llaman tus redes sociales? Por si hay alguien de los amigos que... Bueno, mi Instagram es Jimena-Orozco, Jimena con X. Lo voy a escribir, está en la descripción del video, la pueden ver. Y mi YouTube es Jimena-Orozco 7, por si quieren seguirme. He tenido un poco olvidado YouTube, pero ya voy a retomar. De todas formas, debe ser súper interesante mirar atrás. Sí, muy interesante. Yo fui a espiar, sí, se te ve desde que sos chiquitita, y se te ve muy diferente, y me encanta de que no, como tú dices, no ocultas nada, o sea, eso queda ahí, es parte de tu vida, y este soy yo, y se ve todo el proceso como de manga, sin manga, manga, más larga, más larga, hasta que hoy te vienes así. Ahí me gusta eso, me gusta. Pero están preguntando, adorador de Etzion, si tenías alguna ascendencia judía antes de interesarte en el judaísmo, por ejemplo. La tenía, pero descubrí ya cuando estaba como a la mitad del proceso, ya estando en Israel y todo, mis primos querían sacar el pasaporte español. Entonces, para sacar eso, tenían que hacer una cosa con el árbol genealógico, y la hicieron, y encontraron que tenemos ascendencia judía, lo cual me pareció súper interesante, pero bueno, eso, o sea, para... obviamente no me ayudaba en el proceso de conversión, porque como saben, el judaísmo es parte de la mamá, y tiene que ser, pues una generación, o sea, como estar bien comprobado y todo. Así que, bueno, encontré eso, y la verdad me alegró porque sentí como, wow, no es que yo estaba loca y que quería ser judía solo porque sí, sino que algo había un poquito como de ancestros, o algo así que me llamaba por ese motivo. Una pregunta más que estoy leyendo, hay muchísima, la gente está muy interesada, me encanta. Álvaro Heredia le pregunta si cuánto impactó en tu círculo de amistades y colegas de actuación tu conversión al judaísmo. Se sabe de que en Hollywood y en toda esa zona son todos judíos, pero en México, no sé, ¿cómo es la onda? Mira, en realidad, muchos amigos del medio artístico no tenían, tendré así amigos verdaderos, como dos o tres, y lo aceptaron bien, o sea, creo que un verdadero amigo te va a apoyar, no importa qué cosas quieras hacer en tu vida, mientras sea algo bueno, obviamente. Entonces, bien, lo aceptaron, tipo, en algún momento, recuerdo que alguna amiga como que me dijo, pero, o sea, estás como que tirando todo lo que habías hecho a la basura, tipo, no te va a servir de nada de ser judía, no sé qué, y yo le dije que para mí es más importante estar bien conmigo misma y sentirme como que, o sea, cuando encontré mi lugar en el mundo, para mí era muy importante como conservarlo, no me importaba qué había hecho antes o la fama, todo eso, para mí, tipo, wow, se me abrió como la visión de lo que realmente importa, entonces, eso, como que al final mis amigos se acercaron y ahora están felices por mí porque me ven feliz y están en Israel y todo. Linda respuesta. La pregunta es si el ambiente te influyó para que te conviertas. No, me gustó la respuesta, es buenísimo, pero, Álvaro, lo que pregunto es el ambiente en el que estabas, quizás el ambiente de judíos que te atrajo, que te... Ah, ok, ok. No, está bien. ¿Cuánto impacta? Ok. No, mira, en la actuación en México sí hay judíos, yo conocía directores, actores judíos, obviamente todos son tradicionalistas, incluso gilónimas, ¿sí? Y, pues, yo siempre que veía un judí, ahí empezó, o sea, mi primer contacto con judíos fue por el medio de la actuación, yo les preguntaba cosas cuando era chiquita, como, oye, ¿qué es eso de kosher? Y así, y me contestaban, tipo, no sé, no como kosher, o sea, alguna respuesta así, porque, pues, no judíaban, pero no impactó en nada porque los judíos que conocía, pues, eran judíos no religiosos, pero sí el primer, como, ¿cómo se dice?, el primer contacto que tuve fue en la actuación, como que supe que existían judíos, sí. Ok, seguimos. Marcela Santana. Ok. Jimena, ¿eres libre o estás bajo control de alguna supervisora? Soy totalmente libre, yo puedo hacer lo que quiera hacer, no, nadie me supervisa ni nada, no. No, pero, si, si, si ahora te pones un traje de baño y te vas al mar. Pero, o sea, no es que nadie va a venir a decirme no lo hagas, lo hago porque yo no quiero hacerlo y porque yo me convertí para seguir las cosas que se tienen que hacer y que a mí me parece lógico y me gusta hacerlo, pero no es como que alguien diga no, no puedes hacer esto, no sé qué, o sea, si yo quiero podría hacer lo que sea, pero estoy haciendo esto porque lo amo y no porque alguien me esté viendo. O sea, para mí, quien me está viendo es Hashem. O sea, para mí es como que eso es lo único importante. Cuando Jimena dice Hashem, en hebreo significa el nombre, que es uno de los apodos que los judíos le ponemos a Dios porque interpretamos el segundo mandamiento como que no podemos nombrar su nombre. Es una interpretación judía. Élida René Gularte Rodríguez. Ese es el nombre. Pregunta si tienes un o una consejero o consejera espiritual. Alguien que te acompaña en el proceso, que te acompañó en el proceso o incluso después de haber terminado la conversión y sido aceptada. Ok, qué linda pregunta. Sí, tengo... Un psicólogo del alma. Un psicólogo del alma. Tengo en mi rabino, que él me conoció... Mi rabino, que me conocía desde que fui a tocar la puerta en la sinagoga y quise hablar con alguien. Él fue el que vio todo mi proceso de crecimiento, de madurez, de todo. Entonces, bueno, él siempre que tengo alguna duda o algo así, le escribo. Y también con... ¿Qué sinistra le escribes? Le digo como que, por ejemplo, no sé, rab, la mes usada en mi casa... Técnicamente, ¿cómo le escribes? ¿Una carta? Ah, por WhatsApp. Ah, WhatsApp. Ah, perdón. Ok. No, le escribo por WhatsApp. Ok. En español. Sí, sí, es un rab Brasilero que trabajó mucho tiempo en México. Y bueno, eso. Y también en la Midrashah, pues todos mis maestros eran rabinos, así que cualquier cosa. Y son también como mis consejeros aquí en Israel. Y bueno, eso. Creo que es importante siempre aconsejarse de alguien porque uno a veces empieza a pensar cosas y es mejor escuchar la opinión de un tercero, como un psicólogo. Sí. Más allá de todo tu proceso de conversión y de judío, has cruzado el continente sola, dejaste atrás a tu familia, estás sola aquí. O sea que estás enfrentándote con temas emocionales, con temas técnicos, con temas económicos, o sea, todo, la pregunta está tan buena, la pregunta, pero porque abarca muchísimo. Tú debes tener crisis cultural. Los israelíes no somos para nada fáciles, menos para una chica tan delicada, educada, con modales, porque los mexicanos son modales, no son gritones como nosotros. Y esta gente abarca todos esos aspectos el económico, el técnico, el moral, el todo. No, no, la pregunta era consejero, si tenía, ¿no? Pero bueno, ahora esto lo digo yo, lo agregué yo, porque yo estuve en tu lugar cuando era más joven, y sé lo difícil que es. Es reconfortante, es lindo, pero es muy difícil. Sí, claro, nadie dijo que iba a ser fácil, porque si fuera fácil, saltera, lo haría, pero como lo dije, tienen que hablemos más alto. Como lo dije en otro video, creo que en Israel te enseñas a ser persona, porque las cosas que me importaban antes, ahora las veo como, ¿en serio eso me importaba? O sea, por ejemplo, el tema económico, pues tengo que trabajar de lo que encuentres, no sé, de mesera, limpiar casas, cuidar niños, lo que sea, porque... ¿Cómo? ¿Los religiosos trabajan? Sí. Explica, no, la gente, yo sé que trabajan, pero... Hay que salir a trabajar, el dinero, sí cae del cielo, pero uno tiene que hacer su esfuerzo, porque no se puede quedar tirado en la cama, sin hacer nada, hay que hacer el esfuerzo, y obviamente tienes que salir a trabajar. Bueno, y como no tenía permiso de trabajo ni nada, pues tocaba de ese tipo de cosas, que la verdad me ayudó muchísimo, y con el ego, y con todo, porque a veces los que vivimos en Latinoamérica, o en Norteamérica, donde sean, sentimos como que, ay, no, yo, y esto, pero llegas a Israel y todo es por igual, o sea, por ejemplo, no sé si conoces a Eishai Ribo, él vive por aquí, y entonces, yo a él lo vi, o sea, él es un cantante famoso en Israel, y lo vi un día, limpiando el patio de su casa, y yo dije, guau, ¿cuándo en México, en algún país de Latinoamérica, un famoso va a estar limpiando su casa, o sea, contratas a alguien para que limpie? Entonces, como que empecé a entender que en Israel, las cosas importantes son, ser una buena persona, o sea, es como, como la vida real, no como en cosas efímeras, ¿entiendes? Entonces, creo que, cuando empecé a trabajar de esto, y cosas así, como que, me ayudó muchísimo a entender, lo que realmente importa, en la vida. Yo lo que creo, es de que, se cambia la escala de valores, no es mejor, ni es peor, como tú dices, uno cambia, en el país donde yo me crié, en Argentina, había una escala de valores, diferentes a las de Israel, y nunca hubiese, yo también limpie casas, yo también limpie escaleras, limpie autos, cosas que en Argentina, ni loco lo hubiese hecho, pero, porque son una escala de valores, mis padres se hubiesen muerto, de un infarto, pero, pero acá, los valores, son, son diferentes, es, el mundo es mucho menos material, a pesar de, de las cosas que, que la gente ve, nosotros acá, vivimos en un mundo, mucho, mucho menos material, y mucho más, espiritual, nos conformamos con menos cosas, a pesar de que, en serio, nos están yendo bien las cosas, pero, es como tú dices, somos diferentes, bueno, estamos a 15 mil kilómetros, sí, pero ese es divino, eh, seguimos, sí, seguimos, tomamos lista, 5 o 6, Ignacio Malino, Molina Pico, uy, Pico, dije, hay chilenos, bueno, está escrito Pico, eh, Oriana, presente, estoy viendo, hay algo que apareció, con muchas banderas de México, pero no alcance, ah, banderitas de México, ok, una pregunta, ¿ya aprendiste el idioma que se habla en Israel? ay, amigo, Emily Smith, es muy difícil el hebreo, o sea, primero, para que, si no saben, se lee de derecha a izquierda, y después es otro alfabeto, entonces, obvio, es muy diferente, y cuando empiezas a aprender, resulta que cambia si es hombre o mujer, y entonces también hay presente, pasado y futuro, y cambia la palabra completamente, pero, bueno, en donde estaba estudiando, me dieron clases de hebreo, y aprendí un poco, y ahora siento que me puedo manejar, eh, más o menos bien en la calle, y así, eh, igual quiero seguir estudiándolo, para cuando vaya a trabajar, y si quiero estudiar acá en la universidad, y eso, para tener un buen hebreo, pero, wow, es muy difícil, pero, sirve mucho que estoy viviendo acá, y que lo único que escucho es hebreo, entonces, de la nada ya empiezo a entender, y hay palabras que, aunque no sé escribir, sé cómo se dicen, entonces, lo vas entendiendo, eh, a golpes, aunque sea. Bueno, Carmen Castellano, preguntó, ¿cuánto tiempo has tenido que estudiar Torah, para que te aceptaran como judía? Mira, eh, para que me aceptaran como judía, no, creo que al final nadie te tiene que aceptar, Hashem elige quién, quién tiene que ser parte, y quién no, es lo que yo pienso. Bueno, ¿cuánto tiempo tuve que estudiar? Mira, yo empecé a estudiar judaísmo, desde que tenía 18 años, entonces, si hacíamos cuentas, son más o menos como unos 5, pero, eh, cuando tú vienes a Israel, a hacer una conversión, eh, la Rabanut, que es como el, el Rabinato, el Rabinato, te piden que estés 10 meses estudiando en Israel, pero, pueden pasar muchas cosas, a mujeres y a hombres, sí, pueden pasar muchas cosas, como en el medio, y puede ser más, por ejemplo, a mí, me pasó el corona, entonces, en vez de ser 10 meses, fue un año y 4 meses, eh, o hay gente que tiene la primer cita, eso es todo de Dios, sí, total, hay gente que tiene la primer cita en el Rabinato, y le dicen, no, tipo, no queremos, entonces lo rechazan, y esta persona tiene que seguir estudiando, o hay gente que va a la última entrevista, y le dicen, no estás preparado, entonces tiene que seguir estudiando, así que, te pueden decir que son 10 meses, pero en realidad, nunca sabes todo, es de Dios. Gracias. eh, Ana Rodríguez, ¿cómo fue tu encuentro con Dios, y cómo Dios marcó tu vida? eh, yo siempre estuve presente en mi vida, así que, no, no recuerdo un momento que sea como que hubo un encuentro, porque desde que nací, me dijeron que existía Dios, y así lo sentí, con todas las cosas maravillosas que me pasaron, ¿y qué era la segunda parte de la pregunta? eh, me, 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 ¿cómo Dios marcó tu vida? eh, siento que marcó mi vida en, en todo momento, por ejemplo, en el hecho de venir a Israel, y querer convertirme, de verdad, a veces yo me despertaba, estando aquí en Israel, y decía, ¿cómo es que estoy aquí? no sé, o sea, decía, ¿cómo me salió fuerza para, decirle a mis papás que quería venir y ser judía? o sea, como que siento que Dios me ayudó en todo, yo solamente me dejé fluir, y, nada, aquí estoy. wow. sí. babuja tan madre mejor, ¿verdad? ya ponía, bien todo. alén. me dijo, acá se bendice. acá se bendice. yo ya había hecho la admisión, pero no sé lo que no estaba. en Roma, hay que comportarse como un romano. Elena de Jesús pregunta, una judía conversa, ¿te molesta que diga, una judía conversa? no, porque es lo que soy, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿una judía conversa está inscripta en algún libro o documento? ¿qué pasa si te arrepientes? ¿tus hijos aún son considerados judíos? mira, está muy buena la pregunta, cuando haces la conversión, tiene que ser en algo que sea legal, aquí en Israel, que es el rabinato, entonces, cuando tú, cuando tienes el beidín, que es el examen final, ellos hacen como una teuda, un documento, un documento, que dice que eres oficialmente judía, entonces, tus hijos van a ser judíos, y toda tu descendencia va a ser judía, ¿así tú te alejes? así, hay algo que dicen, como que si en el primer año, la persona se alejó por completo, la conversión no es válida, entonces, eso, pero, después, si tú te alejas, o un judío siempre va a ser judío, entonces, como te decía al principio, te entra una, una nueva alma, aquí, entonces, es como que, eso ya no te puede sacar, así que, si decidiste, haz las cosas bien, y ya, wow, Rocío Fonseca, pregunta, ¿cuándo lloraste, o lloraste, como dicen ustedes, por última vez? Puedes no contestar, o sea, ok, ok, hay veces, como que hay épocas en mi vida, que soy muy llorona, y hay veces que no lloro nada, pero, ah, ayer, justo acompañé a una amiga, a hacer migve, porque también se convirtió, migve, es la piscina de purificación, entonces, fue en el mismo lugar, donde yo había hecho la conversión, y cuando ella entró, o sea, porque la llamaron para entrar, y yo, mientras me quedé esperando afuera, uy, me dieron ganas de llorar, o sea, salió como solo una lagrimita, pero sí, fue la última vez que lloré, porque me emocionó mucho, ay, qué lindo, sí, Emily Smith pregunta, si te han enseñado Kabbalah, hay una cosa que dice, que Kabbalah no puede estudiar, hasta que tengas 40 años, porque tu madurez, todavía no es lo suficiente, pero sí, en la midrash, estudiamos algunos conceptos, como muy básicos de Kabbalah, como sobre la Sephiroth, y eso, la verdad a mí, me parece muy interesante, todo el tema de Kabbalah, espero con ansias tener 40 años, para poder empezar a estudiar, qué lindo, ok, M.A. del Pilar GH, pregunta, por la vestimenta veo que has optado por ser judía religiosa, habiendo poder sido judía como Sergio, y seguir con tu vida anterior, que tanto te gustaba, ¿era la única opción que te han propuesto? está bien, la pregunta está bien, bueno, no sé qué significa ser judía como Sergio, pero, pienso que es alguien que tiene irat shammai, y eso es lo más importante, bueno, yo soy judío, por eso, pero, ¿qué dice un judío como Sergio? o sea, que yo soy laico y secular, que no soy creyente, tienes irat shammai, y eso es lo más importante, tipo, bueno, ok, entonces, yo no tengo irat shammai, no, bueno, no, vamos a volver, ok, me acaba de decir una verdad, el hombre dijo que no tiene irat shammai, bueno, la pregunta, ok, mira, siempre creí que si me iba a convertir, era para hacer las cosas bien, como, como decías en tu pregunta, ya hay muchos judíos seculares, laicos, y, entonces, ¿para qué quiere venir alguien externo, para ser un judío secular y laico? o sea, de esos ya hay muchos, entonces, no te conviertas y quédate como estabas, como que no hay lógica en que, digas, me quiero convertir, pero solo voy a cuidar las cosas que me parecen cómodos, y lo que me gustan, entonces, mejor que quedas como estabas, así que esa es mi lógica, y es lo que pienso, o sea, si me convertí es para hacer todo como tiene que ser, y, y, ¿qué? Mejor me callo, no, está bien, yo quiero, quiero expandir un poco el tema este, conversión en el judaísmo, puede haber en diferentes corrientes, uno puede optar por hacer conversión de la manera que le hizo, la hizo Jimena, que es la más difícil, la más estricta, la más dura, la más, la que más obstáculo, en Israel, sí, por eso, voy a explicar, sí, sí, voy a explicar, si no, después, uno puede hacer conversiones más liberales con otras corrientes, la corriente conservadora, o incluso la corriente reformista, que ahí el proceso es entre 10 minutos, una hora, y dos semanas, o sea, es algo que, los parámetros son diferentes, pero uno es aceptado en la comunidad judía, si yo hago la conversión en el movimiento reformista, la comunidad reformista me va a aceptar, y si, suficiente con que yo diga que me siento judío, para que ellos me acepten como judío, dentro de su comunidad, el problema es que, que es algo que habría que, yo supongo que habría que reverlo, solucionarlo, o no sé qué, yo, digamos que, estoy en México, y decido convertirme, dentro de la, dentro de los liberales, o los conservadores, ahí paso a tener el derecho al retorno a Israel, o sea, en el momento de que yo, me convierto al judaísmo, por una corriente más liberal, tengo derecho a, venir a vivir a Israel, a la ley del retorno, lo que pasa, que esa persona liberal, cuando viene a Israel, como bien dijo Jimena, acá el monopolio, lo tienen las corrientes ortodoxas, ellas son las que dicen, quién es judío, y quién no, y a una persona, que hizo la conversión, en una corriente, reformista, conservadora, o diferente, entonces, pierden un montón de derechos, y, y, y yo creo que eso, es, es una injusticia, pero eso es un punto de vista, mío, de mucha gente, y eso es lo que hay, no es que hay una, hay un solo tipo de conversión, y quizás por eso también la pregunta, es verdad, tú elegiste una conversión, la más estricta, la más dura, la religiosa, la ortodoxa, pero hay otros tipos de conversiones, uno puede convertirse, y ser como yo, y vivir como yo, ay, a mí, el judaísmo mío, pasa por otros valores, por la tradición, por la costumbre, y, y ese es judaísmo también, ¿quieres acotar algo? lo que decías, de que pueden hacer aliar personas, que hicieron conversión reformista, no es así, porque conozco gente, que lleva mucho tiempo esperando, para hacer aliar, con conversiones, reformistas, y no se puede, no sé si puedan, pero, hagan los deberes, los que quieran, y si no, y si se quieren convertir, hagan las cosas que dice, en la Torah, bien, ese es el único consejo que les doy, y ya, Jansi, Jansi es una amiga, que, ok, no importa, ¿puedo seguir? Emerita León, a nivel profesional, como actriz, ¿qué fue lo más importante que has hecho? Bueno, cuando tuve, una de cal y una de arena, ¿viste? las preguntas, las ordené, cuando tuve, de ocho años, hice una novela, que llamó Sueños y Caramelos, que era una novela infantil, entonces, fue mi primer novela, así que siento que fue lo más, espera, disculpame, disculpame, hay una pregunta, que me preguntaron, Oscar Mora pregunta, no pierden todos los derechos, no, una persona que viene acá, con conversión no ortodoxa, es israelí, pero, pierde todos los derechos religiosos, no se puede casar, por religión, ni siquiera el día que se muera, la van a enterrar, en un cementerio judío, en el muro de los lamentos, no puede rezar junto con los hombres, o sea, puede ser israelí, incluso, está considerado judío, pero, no por la ortodoxia, y como dije, la ortodoxia acá tiene el monopolio, disculpame, quería responderle a esta persona, me pareció correcto, ok, disculpa, la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más lindo que hiciste, lo más importante? entonces, Hollywood, no sé, no, no, esa novela que hice, que fue la primera, siento que fue la más importante, ¿novela? sí, 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 sueños y caramelos, y nada, fue muy lindo, fue como, el primer contacto que tuve con una, o sea, con Televisa, que es como el, la cosa más, ¿cómo se dice?, el canal más grande que hay en México, así que, guau, y también muchísimos comerciales, que, que me llevaron a viajar en diferentes partes del mundo, también eso fue genial, comerciales, o pasear por acá, sí, opa, viajé a Argentina, Guatemala, a Estados Unidos, ¿a filmar una publicidad, un comercial? muy divertido, a muchas partes de México, a las playas, y todo eso, así que, eso me encantaba, sí, y a fe, ok, acá hay comerciales para religiosos también, quizás encuentres, vuelvo a repetir, la gente que está entrando al canal, estamos hablando, platicando, charlando, ¿cuánto tiempo va? 45 minutos, con, cuando la pasamos bien, pasa rápido el tiempo, con Jimena, que era una actriz, no judía, pasó el proceso de conversión, dejó todo lo que tenía en México, la fama, un estilo de vida diferente, soñado por cualquier joven de su edad, y hoy está viviendo en Israel, se agregó un alma a su cuerpo, como dice ella, que a mí me encantó esa definición, y aquí la tenemos, la pueden ver a Jimena siempre en las redes sociales, en Instagram y en YouTube, los que quieren saber, en la descripción de este video, están los dos canales de ella, lo sé, lo recomiendo, lo recomiendo, ¿puedo seguir? Sí, sí, Stalin Espinosa, parece que te conoce, si eras actriz a los tres años, ¿eras actriz a los tres años? Sí, quiere decir que tú no has elegido la profesión, ¿cómo fue eso? mi mamá trabajaba en una agencia de modelos, entonces, primero, yo tengo una hermana más grande, ¿le mandamos saludos a mamá? Ah, en el Shaman, hoy soy, perdón, no, está bien, perdón, no, mandemos de saludos, seguro, ok, perdón, bueno, entonces, mi mamá trabajaba en una agencia de modelos, y yo tengo una hermana más grande, entonces, mi mamá dijo, bueno, voy a llevar a Daniela, mi hermana, a un casting, a ver si le gusta esto de la actuación, y bueno, a mi hermana no le gustaba, y el primer casting lloró, y así, dijo, bueno, ya está, si tengo otra hija, voy a intentar, entonces, tuvo otra hija que fui yo, y me llegó a un casting, y el primer casting, bueno, me pusieron la cámara, y yo sonreí, y tipo, genial, así, ¿te acuerdas? a los tres años, no, tenía un año y diez meses, en ese momento, ¿un año y diez meses? bueno, eso me lo contó mi mamá, que yo sonreí, que genial, y sí, me encantó, tipo, la cámara, y todo eso, así que, bueno, sí, como tú dices, no fue algo que yo elegí, los que tengo, es estar en la actuación, pero me encantó, y de verdad, fue genial, que me enseñara una profesión, desde tan chiquita, y para saber, como la responsabilidad, de un trabajo, wow, Erika Rincón, ¿quién juzga tus actos? ¿el rabino de la comunidad? no, para mí, mis actos, los juzga Dios, y la gente puede decir, muchas cosas, y hay gente que, que tiene miedo, más a las personas de aquí, tipo, a los rabinos, que va a decir, pero cuando están solos, hacen lo que sea, entonces, yo pienso, y creo que, que mis actos, solamente los juzga, Dios, y es el único que sabe, qué cosas hago, y todo eso, así que, sí, me puedo quedar aquí, horas, escuchándote, eres una enciclopedia, de todas formas, yo sí, quiero extender, un poco, esta respuesta, y decir que en Israel, hay un juzgado, religioso, y un juzgado civil, no es que, a ti te van a juzgar, no, o sea, hay cosas que la juzga, del juzgado religioso, muchas veces, en las comunidades, especialmente, ortodoxas, suelen, no sacar afuera, las cosas, y resolverlas dentro de la comunidad, por medio de un juzgado, incluso, no sé si para la conversión, pero yo cuando me, me casé, tuve que, me hicieron un juicio, el rabinato, me hizo un juicio, y tuve que demostrar, de que soy judío, y soltero, tuve que traer testigos, tuve que traer la ketubal, certificado, de la boda de mis padres, es un juzgado, religioso, Galilea, uy, que hermoso nombre, Galilea, lindo nombre, Galilea Moreno, te pregunta, ¿cómo es tu Shabbat? Wow, desde que estoy en Israel, mi Shabbat es genial, porque quiero contarles, que cuando yo, cuando era Shabbat en México, yo sufría un poco, porque, pues mi familia, estaba viendo la tele, y yo cocinaba, y decía, ¿cómo alguien quiere sentarse conmigo? y pues tenían cosas que hacer, y no, obvio no, entonces yo cantaba, tipo, Shalom Aleihem Sola, y hacía Kirush Sola, y era como muy difícil, Kirush es la bendición del vino, y Shalom Aleihem, es una canción, que se hace antes de empezar, Ay, no quiero explicar un minuto, el Shalom Aleihem, es una canción, que se canta en toda casa judía, que son tres partes, dicen de que, cuando viene el Shabbat, vienen dos ángeles, a cada una de las personas, entonces, toda la familia, cantamos una canción, que le damos la bienvenida, a los ángeles, después, ellos nos bendicen, y después, les decimos que se vayan, chau, chau, váyanse, y así, así es cuando, así recibimos el Shabbat, todas las familias judías. Hermoso, y bueno, entonces, en México, se me hace un poco difícil, pero desde que llegué a Israel, es genial, porque, desde que llegué a Israel, es genial, porque me invitan a muchas casas, he conocido muchas ciudades de Israel, gracias a que me invitan a Shabbat, aquí y acá, con las chicas de la Midrashah, las que son israelíes, que viven acá, tipo, guau, he conocido muchos, muchos lugares, muchos tipos de familia, diferentes tipos de, sí, es genial, así que amo que me inviten, a sus casas de Shabbat, y de verdad, es genial, porque, la familia te adopta, aunque sea por, hay que aclarar, Jimena, de que no es que, Jimena va con su vehículo, a cenar, hace Shabbat, y se vuelve a su casa, no, no, me quedo a dormir ahí, ustedes no viajan en Shabbat, no viajan, no tocan dinero, no cargan cosas, no aportan cosas, o sea, el que te invita, sabe de qué es, para quedarte a dormir, y cuando te quedas a dormir, la familia te adopta, gente que no conoces, te hacen sentir parte de la familia, por Shabbat, y es genial, o sea, de verdad, te hacen sentir un nomás de sus hijos, y te invitan, tipo, y comes, y es genial, eso es muy israelí, muy israelí, nosotros en casa también solemos recibir gente, al Shabbat, gente no religiosa, pero, pero gente judía en sí, o no judía, incluso, que vienen a pasar el Shabbat, y sí, las casas están abiertas, los corazones están abiertos, y yo me sorprendí, porque, por ejemplo, en México, nunca hubiera ido a quedarme a dormir a casa de alguien que no conozco, y aquí es tan normal, y la gente te recibe tan lindo que, wow, impresionante. Seguimos la tradición de Abraham Abinu, de Abraham Hacía lo mismo, ¿podemos seguir? Sí. Libik 45, hay varios que ya lo preguntaron, ¿cuánto dominas el hebreo, y qué tan necesario es para tu vida? ¿Yiddish? ¿Debes aprender? El hebreo, como les conté, pues ahí voy, aprendiendo cada día, qué tan necesario es, es muy necesario, porque a veces hay gente que no habla inglés, y también si quieres tener un buen trabajo en Israel, y es que está bien hebreo, ¿yiddish? ¿no? Yo cuando me convertí, decidí el nusaj sefardí, entonces, ¿yiddish? no necesito. ¿Qué es el nusaj sefardí? Es el la, no sé cómo se dice nusaj en España. El estilo, el estilo de España, de los orientales, judíos orientales, hay dos estilos para los rezos, para las costumbres, para todo, incluso para cubrirte el cabello de una vez casada, si usas peluca, si usas pañuelos, si usas sombrero. En realidad no es de dos, porque también fui a una casa de Imaní, y tienen un rezo totalmente diferente, yemenita, y dicen ajofen, o sea, la gimel, la dicen en ye. Los turcos también. Ah, también, wow. Bueno, eso, así que irish no, hasta ahorita no he necesitado aprender, al menos que, que ayer me mande a casarme con alguien que no quiero, pero bueno, alguien con, ¿cómo se dice? Tipo, que hable solo irish. Ah. Espero que no, pero bueno, por el momento no. Justo estás, hablaste de casar, y Fargolito pregunta, ¿te casarás con quien quieras, o con quien te ordenen? No, con quien yo quiera. La gente ve series de televisión, sí, sí, qué bueno que hagas. Y se creen, de que ustedes, los obligan a casarse con... No, nadie te obliga a casarte con nadie, tú eliges con quién, de hecho, es una alajal, que para casarte, una lejudia, te tiene que gustar la persona, entonces, no te puedes casar con alguien que no te guste, obvio, y bueno, se maneja todo por citas, y siempre puede haber un intermediario, como que habla entre ellos dos, porque, pues si el chico no te gusta, como que no es muy nadie, muy políticamente correcto, que le digas en la cara, sabes que no, entonces hay como un intermediario, que dice como, bueno, ¿quieres otra cita o no? y si no, no pasa nada, y por lo que sigue, no es como que alguien te dice, te tienes que casar con este, y denme dos camellos, y te vendemos, no, eso no pasa, así que, sí, yo decidiré con quién casarme. Ok, PP, es el apodo, a la hora de buscar pareja, ¿te gustaría un latino, o preferirías un judío israelí? Preferiría un israelí, porque, siento que ya estando en Israel, pues para qué quiero, eh, un latino, si ya, o sea, soy de México, como que me gustaría, eh, combinar con un israelí, porque está padre también, como, tener diferencias culturales, y, como aprender, eh, los dos, y también te ayuda mucho, como a, a meterte 100% en, tipo, en la sociedad israelí, eso, y con el hebreo, entonces, creo que sería bueno. Joaquín pregunta, Joaquín Platero, si ya tienes un casamentero, y si has tenido citas, puedes no responder, pero, he tenido citas, amigo, y, amigos, y es como muy chistoso, eh, sobre todo porque, aquí, ¿quién paga? ¿el hombre o la mujer? El hombre, ay, y yo, yo también tenía esa pregunta, entonces, un día, fui, salí con un chico marrocai, que son bien, como así, marroquí, hombres, y entonces, este, ¿qué es bien hombres? ¿y yo qué soy? No, pero, tipo, como un poco machistas, a mi punto de vista, como de, no, el hombre hace esto, y pagar esto, y no sé qué, entonces, yo dije, bueno, pagamos mitad de mitad, ¿no? Y él como que, ¿qué te pasa? O sea, se ofendió, me dijo, ¿qué? ¿cómo vas a pagar toda la mitad? ¿qué te pasa? ¿en México cómo es? En México, depende, o sea, o sea, chicos judíos, se pagan, o sea, él paga, siempre, pero, no sé, o sea, en la vida, como... La primera cita, yo hablo de la primera cita. ellos pagan, pero, también hay casos en los que es mitad de mitad, o así, Ok, ok, seguimos, Juan Elías Macea Moreno, por ahora respondiste a todas, y bien, ¿eh? Muy bien. Pregunta, ¿has visto series israelíes sobre ortodoxos? ¿No te da miedo que te pelen la cabeza al casarte? ¿Te sumerjan en una mikve? Mikve es la piscina de purificación pública, ¿te manden a trabajar para que tu esposo estudie Torah? ¿Y te presionen a que tengas muchos hijos? Bueno, estereotipos, pero esta persona no es culpable, es lo que ve en la televisión y... Porque, si no saben, no les conté, pero yo estoy rapada y esto es peluca, entonces... Es mentira, amigos, no, esas series que ustedes ven... El día que te cases te van a pegar. No, Hazme Shalom, no, a ver, todas esas series que ustedes ven, como estábamos hablando antes de empezar el libro, por ejemplo, la serie de un ortodox habla de la jacidut de Satmar, entonces, esa jacidut es... ¿Cuánto porcentaje? Jacidismo. ¿Cuánto porcentaje de un orto? Es como un 1%... En Israel es menos que en Estados Unidos, incluso, porque son antisionistas. Claro, digamos que es el 1% de todo el judaísmo que hay. Entonces, ese 1%, la serie trata de ese 1% de Satmar, que ellos tienen la costumbre de rapar a las mujeres, y de esas cosas, pero... O sea, lo que hay en esa serie es verdad. Es verdad, pero para el 1%. Menos del 1%, es... 0,0,1%. Es 16 millones de judíos, no son el 1%, mucho menos. Mucho menos. Entonces, bueno, ellos tienen esa costumbre, porque venían, no sé, de Hungría, algo así, entonces la costumbre para ellos es eso, pero nadie en general se rapa para casarse, porque en el judaísmo hay una mitzvah como de estar linda, y el esposo también tiene que estar linda para la esposa, y ella para él. Entonces, ¿en qué lógica va a ser linda una esposa rapada? ¿Entiendes? Así que, bueno, no, eso no lo hace casi nadie en el judaísmo, no se asusten. ¿Y qué más decían? Si no te dan, que te sumerjan en una mitzvah pública. No existen mitzvahs públicas, todas las mitzvahs son privadas, y la única persona que te ve es la señora que trabaja ahí, que tiene que ver que te haya sumergido completa, pero no hay nada público. Las de los hombres son más como públicas, ¿no? O sea, los hombres se ven entre todos y no les importa, pero la de la mujer no, tipo, no pueden entrar dos mujeres al mismo tiempo, en ninguna. ¿Qué otra cosa? La otra, si no te da miedo de que te manden a trabajar para que tu esposo estudie Torah. Cuando uno empieza a salir, le preguntan que si quiere que su esposo estudie Torah, o sea, que si quiere una breja, y es decisión de la mujer. ¿En serio? Es decir, como que si quiero casarme con una breja, o no quiero casarme con una breja. ¿En serio? Sí, obvio. Entonces, yo, obviamente, no quiero y no me siento ni al nivel de casarme con una breja, así que yo quiero un esposo que trabaje, y bueno, eso. Y lo de que tengan muchos hijos, no, también, o sea, creo que hay muchos mitos, pero si tú vas con un rabino y le puedes preguntar mediante tu situación, o económica, o mental, o lo que sea, también puedes tomar anticonceptivos. Entonces, no es tener hijos por así, y después no poder cuidarlos, o no poder mantenerlos. ¿La religión permite anticonceptivos? Claro, permite, si estás en un, como en problemas económicos, así, obviamente tienes que hablarlo con un rab, evalúan tu situación, y si de verdad no puedes, o sea, no estás en condiciones de tener, se puede no tener, o sea, no es como que ten hijos y ya. Me encanta, me encanta eso del judaísmo, muchas veces el judaísmo religioso es criticado, porque se quedó atrás, porque va, ese, pero, cada vez yo aprendo más cosas como esta, yo no sabía, nunca, la supe, me parece muy, muy humano, muy progresista, muy a favor de la Torah incluso. Ok, ok, gracias por, Jimmy Riquelme, ¿Qué pasó con tu vida en el momento que pisaste la tierra de nuestros ancestros? Wow, la primera vez que vine fue en 2017, y fue genial porque, Ah, ¿por qué viniste? Porque, iba a ser la conversión antes, pero, bueno, estuve tres meses aquí estudiando, en la vida allá, y tuve que volver a México, porque mi mamá se enfermó, entonces, después de un año que estuve en México, ella falleció, Hoy lo siento. Sí, no pasa nada. Bueno, y entonces vine aquí antes desde 2017, y la primera vez que pisé aquí, fue como, wow, o sea, como que se siente una cosa diferente, desde, desde la calidad que tienen las personas, yo sé que muchas veces dicen, los israelíes son gritones, y no sé qué, y así, son chutzpanim, como, insolentes, insolentes, pero no, siento que son, es como, no sé, se siente, ¿eres israelí? Todavía no, estoy esperando mi teodal seud, y mi pasaporte, pero, eso, sentí como algo diferente, y cuando pisé el cótel, el muro de los namentos, wow, tipo, me solté a llorar, como que, dije, no sé, o sea, todos los que puedan venir, de verdad, vengan a Israel, porque van a sentir esto que les digo, como hay algo diferente de la iglesia. Justo estuve la semana pasada, en los túneles del muro occidental, y conté como, desde el momento de que el rey Salomón, abrió el gran templo para todas las naciones, él cada vez que había fiestas, invitaba, en la fiesta de las cabañas, más que nada, 70 naciones, tenían representación en la fiesta, para que ellos también puedan sentirlo, lo que sentía todo el pueblo de Israel, y esa costumbre sigue hasta ahora, o sea, no hay persona que llega al muro occidental, no importa de qué rincón del mundo, de qué creencia, de qué fe, no hay persona que no ve el muro, primero que es enorme, es enorme, y no hay persona de que no se estremece. Ok, vamos a seguir, estamos cerca del final, Juan Felipe Vergara preguntó, ¿qué más te llena de alegría en tu vida? ¿Qué es lo que más te llena de alegría? No, perdón, perdón, Pepe, ¿se te ha hecho difícil adaptarte a la manera de ser, y el carácter israelí? Eso a mucha gente lo estuvo preguntando también. Mira, yo creo que depende de la forma en que tú veas la vida, porque si yo me pusiera a quejar, y dijera, este israelí me gritó, este de banco no me atendió, este no sé qué, entonces me la viviría quejando, y diría, wow, los israelí son así, pero si realmente te pones a pensar como que son divertidos, o sea, si tú vienes con buena actitud, y sonríes, y haces un chiste con el banco, y lo que sea, ellos como que van a responderte de la misma forma, entonces, como que es más bien, la actitud que tú pongas, esa es la actitud que vas a recibir, y creo que no solo en Israel, en cualquier parte del mundo, si tú vas con una cara, y le vas a reclamar al hombre, él te va a contestar como es, porque a los israelí no les da pena, o sea, por ejemplo, una vez compré una cosa, y no me salió bien, y quise devolverla, pero llegué con mala actitud, y le dije, oye, tu cosa no funciona, o sea, y no sé qué, y me dijo, pues no te la voy a cambiar, y es de como quieras, porque los israelí no les da pena, y yo dije, voy a llamar a la policía, porque no puede ser que me esté diciendo, y me dijo, te presto mi teléfono, llámalos, y yo, ¿cómo puede ser que me esté diciendo esto? o sea, en México, si yo digo algo así, es como que, no, no, señorita, le voy a cambiar esto, no sé, pero aquí, o sea, no les importa, y también eso me gusta mucho, porque no tienen pena de nada, no son como que políticamente correctos, y creo que hay que aprender de eso, como de, bueno, o sea, como fluir así en la vida, como los israelíes, de verdad, es informal, es informal, ser como informal, yo siempre digo que Israel, es un país en camiseta, es en el, de esto, sí, genial, ay, te quería decir algo, eh, pfff, ¿de qué estabas hablando? de los israelíes, ay, te quería preguntar algo, bueno, después te lo voy a preguntar, eh, ay, se me escapó, bueno, eh, pregunta, Juan Felipe Vergara, ¿qué es lo que más te llena de alegría en tu vida? wow, ahorita, lo que van a decir, ah, disculpa, disculpa, me acordé, el acento español, explícale a la gente, ¿qué significa tener el acento español? o yo siempre lo digo, la gente se derrite, ¿verdad? contigo, conmigo, con todos, eh, yo no sabía lo importante, voy a hablar desde mi punto de vista mexicano, yo no sabía lo importante y conocido, que es México aquí en Israel, eh, no para todo el mundo, pero sí, o sea, primero porque hay unos doritos que es de sabor mexicano, entonces la gente es como que conoce que mexicano come picante, picante, pero cuando escuchan que tienes acento y te preguntan de dónde es, si yo digo de México, es como, guau, México, y las playas, y no sé qué, y te dicen guau, y hay gente buena, y es como que, y le dije como, ah, ¿has visitado? no, no, pero he escuchado que México es genial, y yo guau, es la típica israelita, es genial, entonces también pasa mucho cuando salgo con amigas de Argentina o así, los israelíes saben algo de cada país, y les encanta la gente que habla español, ¿cómo les explico que hay gente que aprendió español? o sea, israelíes que aprendió en español por series, por todas las series como de casi ángeles y chiquititas, y las series argentinas, hay israelíes que saben, o sea, puede platicar contigo en español por las series, es como, ojalá yo me viera estizel y aprendiera hebreo, pero ellos son muy inteligentes para aprender el idioma. Sí, además, además la televisión aquí es en el idioma original, y hay todo con subtítulos en la televisión, cosas que a veces en Latinoamérica no hay por el nivel de analfabetismo que hay, pero acá todo, la televisión es como el cine, entonces cuando la gente ve una serie argentina o mexicana, se escucha el español y se leen los subtítulos en español, porque se supone que todos acá saben leer. Ligia Asprilia, ¿cuál es tu próxima meta, Jimena? Mi próxima meta es hacer alian, en esa historia. ¿Qué es hacer alian? Es, ¿cómo se dice? Elevarse a Israel. Elevarse a Israel. La gente, no, pero explica Dios. ¿No has hecho? ¿No has hecho? No, porque, bueno, terminé la conversión en los joders en Sivan, que fue en Mayú, sí, Mayú, creo, y entonces, bueno, tengo que juntar una serie de papeles para hacer alianos, básicamente es hacer como la nacionalidad israelí, ¿no? ¿Venir a vivir? Sí, venir a vivir. Inmigrar, pero nosotros, alian viene de la palabra laalot, elevarse a Israel, uno se eleva. Se eleva. A Jerusalén también. Sí. Yo cuando le dije a mi esposa que venía, le dije a mí, olele Yerushalayim, olele Yerushalayim, me elevo a Yerushalayim. Qué lindo. Sí. Bueno, entonces, eso, mi próxima meta es hacer alianos, porque de verdad es una meta juntar todos los papeles que se necesitan, y los requisitos, y no sé qué, y más con el corona, porque estuvo mucho tiempo cerrado en las oficinas, y entonces me tienen que mandar papeles de México, y si no hubiera corona, sería más fácil que alguien viaje y me los mande, pero tiene que ser por correo, que tarda más, así que bueno, esa es mi meta. Cuando haga, les contaré, y ya estaré, me quitaré un peso de encima. ¿Te vacunaste? Sí, me vacuné, fue genial. Estar en primer mundo y que te vacunen sin ser residente de aquí, y solo ir, sentarte en el cosito de Maguen David Adón. Estrella de David Roja. Sí, así es, como si fuera la Cruz Roja en otros países, pero aquí es Estrella de David Roja. Y bueno, me senté y me pusieron mi vacuna, hice un video en mi canal, por si quieren verlo. ¿Qué canal? ¿Cómo se llama? Jimena Orozco 7. Vayan a verlo, después del coso. Última pregunta. Ok. Gaby Ray. Es una pregunta larguísima. ¿Eres feliz? Guau, qué buena pregunta. En serio, en serio. Sí, mira. Ser feliz es un proceso. Sí. Quizás, no sé, a ver. Yo te voy a contestar. Mira, siento que una parte de mi misión que tenía que hacer, la hice. Entonces, eso me trajo demasiada felicidad, o sea, de verdad. Siento tanta calma y tanta felicidad. Y segundo, es que estoy viviendo en el país que quiero y estoy haciendo lo que me costó tanto trabajo llegar y lograrlo. Entonces, por esa parte siento que estoy muy feliz. Obviamente, no tener a mi familia y aquí, como que eso también, no puedo estar 100% feliz. Pero, eso, haber logrado algo que me costó tanto trabajo, me generó una felicidad inmensa. Entonces, sí, estoy muy feliz. Y eso, no sé qué más quieres que te diga. Hay mexicanos preguntándote si extrañas la comida de México. Sí, pero... Si el día que tengas hijos, si los vas a registrar en México. Eh, mira. ¿En qué idioma les vas a hablar? Vamos. Ok. Bueno, la comida, gracias a Dios, aquí hay un restaurante que se llama Tacos Luis, si vienen a Israel, tienen que ir ahí. Y es comida mexicana real. ¿Tocer? No, sí, el coche, obvio. Y no como Tex-Mex, ya saben eso que no es real. Este tipo, él hace las tortillas con la máquina. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, le mandamos un saludo por si me está viendo. ¿Quieres ir a filmarlo? Sí, fílmalo, es genial, de verdad. Es la comida mexicana más rica que probé aquí en Israel. Segundo, si a mis hijos, les voy a hablar en español, obvio, porque siento que es, o sea, es mi idioma materno, entonces me sería raro hablarles a mis hijos en un idioma que no sé 100%. Y si los voy a registrar en México, sí, siempre pienso que es bueno que tengan dos nacionalidades, depende, si me caso, por ejemplo, con alguien europeo. Y se tiene que decidir entre la nacionalidad europea. Judía, judía. Bueno, eso, si se tiene que decidir entre dos, voy a hacer lo que a mis hijos les convenga más y puedan sacar más provecho, pero sí, eso. ¿Y qué más preguntaron de las comidas, de las costumbres? ¿Qué extrañas de México? Mi familia, básicamente, porque me... ¿Nos están viendo? No sé, pero bueno, si lo ven después, les mandamos un saludo. ¿Cómo se llaman? Mi hermana Daniela. Hola Daniela. Sí. Shalom. Shalom. ¿Y qué más? Sí. ¿Y papi? Y papi, le mandamos también un saludo. ¿Se llama? Javier. Uy, claro, es joven, tiene ni edad. Sí. No sé, sí. Sí, es joven. Joven, joven. Bueno, y la comida, uno se encuentra maneras de sustituir las recetas y eso, pero sí, lo que más extraño hoy es mi familia. Jimena, no solo a mí, veo que a la gente también, acabas de conquistar muchos corazones lindos. Yo creo que es muy, pero muy, pero muy importante lo que haces, el camino que has elegido, se te respeta, pero es lindo de que que sos, estás, supongo que estás tan segura de tu identidad y de ti misma, porque lo que estás haciendo es muy difícil. Llevar una vida religiosa y estar atenta a las redes sociales y a la televisión, es como jugar con fuego, digamos, pero es una prueba, son pruebas que tú vas a tener que hacer a diario y yo te deseo y te pido de que no lo dejes, porque hay mucha gente sedienta de información, quizás en el judaísmo decimos que quien salva una vida salva un mundo entero, no sé si es esto salvar, pero si es ayudar a alguien, no sé si convertirse al judaísmo, pero si venir a Israel, o si pasar una experiencia parecida a la que tú estás pasando, lo interesante de esto es que tú eras una chica infeliz, tú eras una chica feliz que lo tenía todo, y bueno, pero acá encontró como que algo le hizo más bien al alma, como que cambiaste los valores y todo, y yo te admiro muchísimo, o sea, hace dos horas no te conocía, ahora siento que te conozco un montón, y yo creo que también a la gente, le gustó mucho la entrevista, le gustó mucho conocerte, y yo otra vez, amigos, los invito a que la visiten, y cuando la vayan a visitar a sus canales, díganle que venga otra vez a este canal a visitarnos, y siempre vas a ser bienvenida. Qué lindo, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio, las preguntas que todos mandaron, de verdad, gracias, me encanta que tengan este tipo de dudas, y que podamos como aclararles nosotros, también quiero dejar en claro que yo no le digo a nadie como que se venga a convertir, ni que se tenga que convertir, todos pueden vivir tranquilos sin ser judíos, no se necesita, yo lo hice porque era lo que amaba, y que necesitaba, y que me hacía muy feliz, y bueno, eso, gracias por invitarme, de verdad, y yo también estoy ahora a una prueba de fuego, me muero por abrazarte, y decirte gracias, ya sé, ya sé, no digo, yo también me pongo a prueba, amigos, bueno, muchísimas gracias por la participación, en serio, los quiero mucho, como les dije, mañana voy a estar en Tel Aviv, en el mercado Levinsky, vamos a conocer a Tel Aviv, lleno de gente, el sábado hay un video de la porción semanal, como dijo Jimena, ¿qué porción? Matot Masei, Matot es tribus, y Masai son los viajes, todos los viajes, tengo algo interesante para hacer, pero, pero hay un switch, este fin de semana, la paraya de la semana, la porción de la semana, la voy a hacer el domingo esta vez, porque el sábado voy a hablar, voy a salir con el Tanaj, el domingo va a ser con la Torah, el sábado va a ser con el Tanaj, con la Biblia, pero bueno, ya se van a enterar a medida que van pasando los días, si Dios quiere, y todo va a funcionar como hasta ahora, gracias por participar, y nos vemos amigos, chau, chalo, gracias Jimena, un gusto, Yofi, estoy en el celular, no olvide,